Y darle los buenos días, la bienvenida a Nelson Liriano. Él es narrador, cuenta cuentos y es gestor cultural. Y él se hace llamar Tío Nelson, el cuenta cuentos. Hola Nelson, buenos días, bienvenido. Buenos días, bendiciones, bendiciones para ustedes. Es una delicia estar en esta cabina, en este equipo. Siempre había oído hablar de la cabina y Laura me dijo, ¿lo puedes hacer vía Zoom? Dijo, no, no, yo quiero ir a la cabina, porque tenía curiosidad. Y entonces, es un pequeño mundo, maravilloso. La química es diferente, la zona. Sí, claro que sí. Bienvenido siempre. Uno siente la gente y verlos a ustedes trabajar así como tan relajados, tan amenos, que envidia. Para nosotros motivo de muchísima alegría, Tío Nelson, que estés con nosotros. Y nos gustaría saber de dónde surge esto. ¿Cuándo Nelson se convierte en el Tío Nelson? Ok. Bueno, el Tío Nelson hace mucho. Yo estoy vinculado al tema de la literatura infantil. Yo soy psicólogo de formación y educador. Entonces, en un momento de mi vida, la literatura me encontró. Estaba dando clases en un colegio. Y entonces, recuerdo que había un mueble lleno de libros. Y los papás habían comprado esos libros y los pusieron ahí. Yo tenía el compromiso de hacer algo con los libros. Entonces, los libros, los niños empezaron a... Se me ocurrió que ellos leyeran y comentáramos de lo que leíamos. Y salíamos al patio y hacíamos lecturas. Y luego teníamos como una especie de libro forum donde leíamos y hablábamos de lo que habíamos leído. Entonces, me fui adentrando, me fui metiendo en el tema. Ellos me recomendaban libros. ¿Los niños? Sí. Ellos recomendaban porque yo no... Eran muchos libros. Yo no había leído todos. Claro. Ellos me decían, profe, tienes que leerte este. ¿Y cuál es de esos libros? A ver, que marca la niñez. Sí, sí. Pasa esto en esta historia. Era mucho de los libros que traía Barco de Vapor, de ediciones SM. Entonces, empezaron como a recomendarme y yo también a recomendarles a ellos. Entonces, por ahí surgió un interés y yo dije, no, pero yo tengo que seguir en esto porque de pronto me encontré con algo que a mí me atraía mucho y que conectaba con ellos, con los muchachos. Entonces, empecé a buscar qué hacían en España, qué pasaba en Argentina, qué pasaba con México, con la animación a la lectura, con la mediación, con el tema de los libros. Y entonces, ahí empezó la construcción del tío Nelson. Y recuerdo que yo estuve por cuatro años en Santillana, en Alfaguara, infantil, con un programa, una propuesta que se llamó Lecturas Compartidas. Fue un programa que yo diseñé para la editorial. Y iba a las escuelas a leer y en una ocasión un niño, después que hacemos la actividad, que me ve en el patio, me dice, tú eres un cuentacuentos, te voy a llamar cuentacuentos. Ah, pero los niños han impactado. Ese fue el bautizo. Él me bautizó porque me dijo, tú eres un cuentacuentos y te voy a llamar cuentacuentos. Entonces, luego yo volví a la escuela en algún otro momento y él me volvió a reconocer y me dijo, viniste a contar cuentos, ¿verdad? Entonces yo dije, ahí está. ¡Wow, qué lindo! ¡Qué compromiso! Tío Nelson, el cuentacuentos. Bueno, pues, ¿y qué me parece si escuchamos al tío Nelson contarnos un cuento? A ver, por favor, por favor. Mi canal de YouTube está lleno de cuentos, de historia maravillosa. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? El canal se llama Tío Nelson Cuentacuentos. Está en YouTube y también está en Instagram. Tenemos una cuenta en Instagram como Tío Nelson Cuentacuentos. Uno de los cuentos hermosos que está en mi canal lo escribió la autora dominicana Gina Guerrero y tiene un tema que a mí me toca muchísimo. Mamá Osa, ¿por qué soy diferente? Es la pregunta que hace un osito, el osito Elías, a su mamá Osa. Así que les regalo a todos esta hermosa historia. Me encanta. Allá arriba en la montaña, un poco más cerca de las estrellas, en una pradera poblada de pinos, vivía una familia de osos. Eran Mamá Osa, Papá Oso y el pequeño oso Elías. Cada noche, a la hora de dormir, el pequeño oso Elías le pedía a mamá Osa que le contara un cuento. Pero aquella noche fue diferente. Escondido bajo las sábanas, con el hocico arrugado y la mirada vidriosa, el pequeño oso Elías, gruñía, gruñía y gruñía. ¿Por qué gruñes? le pregunta Mamá Osa. Gruño porque estoy más que molesto. Estoy molestísimo, tan molestísimo, que podría gruñir, gruñir y gruñir durante horas y semanas. Mamá Osa miró al pequeño oso por debajo de las sábanas y sin decir una palabra, se metió con él en la cama y también arrugó el hocico. Mamá Osa, ¿por qué soy diferente? ¿Qué quieres decir con ser diferente? Que soy diferente a ti y a Papá Oso. Ustedes son osos pardos y yo apenas soy un oso negro. ¿Y qué tiene de malo que seas un oso negro? Supongo que no tiene nada de malo. Eso si no eres el único oso negro rodeado de osos pardos. ¿Y qué hay de malo en ser diferente? Volvió a preguntar Mamá Osa. Lo tiene todo de malo. Lo tiene todo de malísimo. Y el pequeño oso Teo me lo dejó saber bien claro. Así que de eso se trata, dijo Mamá Osa frunciendo un poco el hocico y a punto de soltar también un gruñido. El pequeño oso Teo me ha dicho que no pertenezco a esta familia, que una mamá Osa pardo no puede tener como hijo a un pequeño osito negro. Luego, como si no fuera suficiente, la pequeña Osa Paula dijo con su voz chillona, Una mamá Osa pardo jamás llevaría en su panza a un pequeño oso negro. De pronto, Mamá Osa se incorporó y sacó al pequeño oso Elías de la cama. Aquí hay una verdad y una mentira, dijo Mamá Osa. ¿Cuál es la verdad, Mamá Osa? La verdad es que no saliste de mi panza. Y entonces, Mamá Osa, ¿de dónde he salido? Saliste de un lugar más especial todavía. ¿Y qué lugar es este, Mamá Osa? Dime de dónde salí. Mientras el resto de las mamás Osa de la pradera albergaban a sus gachorros en la panza, a mí se me inflaba el corazón. A ellas les crecía la panza y a mí me latía el corazón tan fuerte, tan fuerte, que pensé que se me iba a explotar. Mientras ellas cargaban a sus crías en el vientre, yo te sostenía en el pecho. ¿Entonces, Mamá Osa, por eso es que soy diferente? Preguntó el pequeño oso Elías a su Mamá Osa. ¡Claro que sí! Eres más que diferente. Yo diría que eres único, el único pequeño oso negro que yo habría querido tener en mi vida. Por eso te elegí a ti. Papá Oso, que había escuchado todo detrás de la puerta, soltó un par de lágrimas de alegría al ver que Mamá Osa y el pequeño oso Elías se abrazaron tan fuerte que cada uno podía sentir los latidos del corazón del otro. Aunque Mamá Osa no dijo cuál era la mentira, el pequeño oso Elías entendió perfectamente que una mamá Osa pardo sí podía tener como hijo a un pequeño oso negro. Y a la mañana siguiente, papá Oso y el pequeño oso Elías salieron juntos a explorar la pradera, pescaron salmón, comieron miel de colmena y estuvieron tan unidos como siempre. Colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Ey! ¡Qué hermosa historia! ¡Qué hermosa historia! ¡Me encanta, me encanta! Mira que de manera tan breve se puede mandar un mensaje tan contundente y hermoso. Por supuesto. Muchos han estado conectando. Y desde Estados Unidos un productor de audiolibros dice, óyeme, pero es muy buen narrador, buen intérprete. Ok, porque no sabes, tío Nelson, quién te puede estar escuchando. ¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué buena noticia! Ahí está. Sí. Realmente es, lo que haces es muy importante. Hemos perdido un poquitito esa capacidad de que los niños sueñen. Así es. Todo lo que está en las tabletas, todo lo que es un video es evidente, eso está ahí. Pero el contarle un cuento a un niño es darle la oportunidad al niño a que juegue con su imaginación. La imaginación, la creatividad, o sea, el hecho que pueda imaginarse al osito, al papá oso. O sea, eso le abre todo un mundo creativo a un niño, a una niña. Eso me encanta. Sí, y agrego que las buenas historias no tienen límites, no tienen edades, porque la gente, o sea, yo trabajo con muchos adultos y siempre les leo a los adultos, como lo hice para la audiencia de Camino al Sol y para ustedes. Y la gente siempre dice cosas como que, ¡guau!, me transporté, me trasladé, me fui, estuve allí, estuve allí donde estaba ocurriendo la historia. Porque también es bueno darse el permiso. Eso. Y tú nos contabas, Tío Nelson, que tienes el canal de YouTube, Tío Nelson Cuentacuentos. Pero, si una persona, por ejemplo, nos está escuchando y dice, pero ¿y cómo yo puedo conectar de manera análoga, no virtual, con el Tío Nelson? ¿Tú haces lecturas de cuentos en algún lugar? ¿Estás disponible para hacer ese tipo de, digamos, servicio, adquirimientos, para inducir a los niños a la lectura, a las escuelas? Sí, sí, puede ser. De hecho, yo trabajo con la Fundación Propagaz y trabajo en un programa que se llama Lectores Saludables. Y entonces, ahí está conectado también el tema de la lectura. Ayer yo estaba en Santiago dando un taller sobre fomento de la actividad física y los juegos tradicionales. Cuando ustedes hablaron de los refranes, dije, ¡ay! Ese es buen tema. Entonces, y leíamos cuentos. Leía un cuento para ellos, para los adultos. Y entonces, sí, yo a veces ahora para la Feria del Libro estaré en alguna actividad de la Feria del Libro. A veces, biblioteca, la pandemia nos sacó un poco de ese ritmo de actividades de cercanía que a mí me encanta. O sea, pienso que es insustituible el hecho de conectar con las personas de manera directa, en vivo. Entonces, y a mí me gusta eso. Y los cuentos dan una posibilidad maravillosa, una oportunidad maravillosa de hacer esa conexión. O sea, que sí, yo voy a biblioteca. A veces, con el Centro Cultural de España, tengo una actividad para el 23 de abril. Esta semana, el sábado, voy a estar en el Museo de Historia Natural con una compañera, Mariela García, que tiene una actividad y me invitó para hacer un espacio de lectura de cuentos. Qué bueno, qué bueno, que hay espacios para eso. Ahí lo importante es que papá, mamá, se conviertan en cuentacuentos. No tienen que hacerlo como lo ha hecho el tío Nelson, pero comenzar, porque leerle a un niño, sobre todo, se usaba mucho antes, leerle mientras iban a la cama, cuando se iban a dormir. Y eso yo siento que se ha perdido, como decía Rey, las tabletas, esos dispositivos inteligentes, como que han hecho que eso que conecta, como dice el tío Nelson, de manera emocional con el niño, y además el aporte al mismo padre, a la misma madre. Es tan importante en esta época. Súper importante. Vamos entonces a recordar, tío Nelson, el canal de YouTube, donde la gente también puede seguirlo en las redes sociales. Claro. Tío Nelson Cuentacuentos en YouTube, tío Nelson el Cuentacuentos, y en Instagram también. Entran y se registran, porque eso nos ayuda a aumentar el público de seguidores. El canal cumple dos años ahora, en junio, en principio de junio, estamos celebrando ya dos años de estar en el aire, de estar con el canal. Y qué bueno eso que ustedes dicen, de que se ha perdido un poco esa parte de conectar con los niños a través de las historias, y ahí tienen un medio para hacerlo. Y mándanos, tío Nelson, el itinerario. Claro, ya lo tenemos. Bueno, cuando, exacto, se publica un cuento mensual, una vez al mes, generalmente yo subo una historia. Excelente. Súper. Tío Nelson, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, gracias a ustedes por esta oportunidad maravillosa. Y bueno, espero que sí, que me contacte el que me dijo que leía muy bien los cuentos desde Estados Unidos. Ya está contactado y él no lo sabe. Está muy cerca, está muy cerca. Está muy cerca. Hacemos una pausa y retornamos en breve en este Camino al Sol. Gracias. 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 Gracias.